¡No, a ver si! ¡Ya están listos! ¡Matías, Kendi, adelante, por favor! Ya, entonces, como hemos quedado... ¡Mira! ¡Todos juntos! ¡Eh! 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 ¿Dónde? ¡Matías! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Karina? ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¿Estamos al aire ya? ¡Chica, la tremenda! ¡Vanessa, la tremenda! ¡Kendi, ponte por acá, por favor! ¡Por favor! ¡Qué emocionada! ¡Vanessa, qué te parece, Kendi! ¡Lindo! Hemos venido a hacer el baile del chino, ya las tremendas están preparadas para todo, para todo. Cierres de campaña, animaciones. El número de contratos, 422 asterisco 5734, nuestro manager Luis Valencia, el toque nada más. ¡Ah, ya! ¡Perfecto, bien aclarado! ¿Kendi, qué te parecen las chicas? ¡Asesinas! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya no somos las tremendas, somos las asesinas! ¡Cuidado, que están llamando a la enamorada! ¡Uy! Todo porque nos va a llevar a su cierre de campaña, ¿verdad? Sí, nosotros ya estamos preparándonos con la orquesta para ir al cierre de campaña. El número 3, por favor. ¡Aló! ¡Uy! ¿Te llamas? ¿Te llaman, Kenji, la novia, no? ¡Uy, y ahora! ¡Hola! El número que está marcado no existe! Se encuentra fuera de servicio. ¡Gracias! El número que está marcado no existe. ¡Ah! ¡Chino! 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 O sea, está en campaña política. Oye, escúchame, ¿podrías con las 5 tú, Kenji? ¡Bailar, digo! ¡Bailar, bailar! ¡Ay, claro! ¡Bailar, Vanessa, bailar! ¿Podrías bailar con las 5, Kenji? ¡Vamos a hacer la prueba! ¡Vamos a hacer la prueba, exacto! ¿Dónde se presentan este 26? Este sábado 26 de marzo vamos a estar en la Peña La Jarana. Voy a estar animando un evento ahí, gracias a las empresas que siempre confían en la animación de Tomía Vanessa Valencia. Y este miércoles 30 nos vamos también al Hotel El Pueblo en Santa Clara. Así que no se olviden de siempre estar con tu orquesta, Vanessa y ¡Las Tremendas! ¡Eso! Agradecimiento también, queremos agradecer a Gens Club, a Panga Restobar en San Isidro y Clínica Dental Oroden. Hay también al gimnasio Avellín que nos tiene un poco flacos, un poco normal. Ni Kenji que quiere ser congresista se promueve tanto, escúchame. Y los chupetinos de Las Tremendas ya salieron, ¿no? Sí, ya salieron los chupetines, los puedes encontrar en el Facebook, están desde 3 soles hasta 5 soles. ¿Chupetines? Chupetines Las Tremendas. Pero grandes, son grandes. Hay en todos los sabores. ¿Son grandes? ¿Son grandes? Sí, grandes. Así es, así es. Bueno, vamos a ver qué van a cantar ahora. Baila Tremenda, un éxito que nos han pedido de verdad en todos lados. No pensábamos que les iba a gustar la canción, así que a gozar y a bailar. A gozar con Kenji y Las Tremendas. Mañana es viernes aquí en Hola a todos, Vanessa y Las Tremendas de la Grumbia. ¡Baila Tremenda con Kenji Fujibori! Ya Matías, no te hagas el santo, baila Mati. ¡Vamos Mati, ahí! Como un tabiaje en el romero, 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 baila Tremenda y se me vea. Baila Tremenda y se me vea. Y baja y recoloa, y sube y se me vea. Y baja y recoloa, y sube y se me vea. Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea. ¡Mareza y Las Tremendas de la Grumbia bailando con Kenji Fujibori! Baila Tremenda, se agacha y se mata, baila Tremenda, se agacha y se mata. Ella para la cura y a los chicos mata, ella para la cura y a los chicos mata. ¡Mata! ¡Mareza y las Tremendas de la Grumbia baila Tremenda y se agacha y se mata. Y baja y recoloa, y sube y se me vea. Y baja y recoloa, y sube y se me vea. ¡Trencito! Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea. ¡Ese Trencito! ¡Ey! Cara de Angelito, mi Mati. Baila Tremenda, se agacha y se mata, baila Tremenda, se agacha y se mata. Ella para la cura y a los chicos mata, ella para la cura y a los chicos mata. ¿Lo perdiste? ¡Ya no ves! Baila Tremenda, se agacha y... ¡Hit, hit, hit! ¡Nexo Estudio! ¡Nos llenos millones! ¡Ey! 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 ¡ Gracias.